Las cuatro oficinas comerciales de la empresa eléctrica en estos momentos brindan sus prestaciones a la población de 7 y media de la mañana a 2 de la tarde. Durante ese horario, en estas instalaciones de atención pública, los clientes podrán realizar el pago de la factura eléctrica y las solicitudes para el cambio del lugar del metro contador y nuevo servicio. De igual manera, recibirán la atención y tramitación de dudas, quejas, inconformidades y reclamaciones. En el mes de verano, también vamos en función de todas las medidas que está tomando, la atención a la población, la atención a la población la llevaremos hasta las 2 de la tarde de ahorrar energía, que estamos en una situación tan complicada que tiene el país y el territorio de nosotros está en medio también en esta tarea. Tenemos también que tomar esta medida para poder ahorrar un poco de energía y así evitar un apagón. Queremos ahorrar el combustible que tanto necesitamos el país, ahorrar este rulo, que tiene como tal, que es 10 y sabemos el precio que tiene el mercado internacional hoy actualmente. Por otra parte, el directivo comercial hizo referencia también a la variación del costo del servicio del cambio de variados del lugar. Otra condición que hay con el servicio que estamos brindando ahora del barrio al lugar es que la mano de obra, es decir, la mano de obra subió de la pareja de trabajo en una obra que lleven una pareja trabajando, está alrededor de los 72 pesos, es 71 o 63 aproximadamente. Entonces, si un operario en un variado al lugar, como puede ocurrir, puede demorarse 4 o 5 horas, usted debe multiplicar 5 por 72 pesos. ¿Entiendes? Estaría la tasa de la mano de obra. Después se le tiene que sumar el gasto de materiales y después se tiene que sumarse el gasto del combustible y el carro que puede hacerlo ahí. Entonces un variado al lugar puede costar 500 pesos. El nuevo horario establecido regira en las oficinas comerciales durante todo el mes de agosto y cumple con las estrategias de ahorro que implementa la empresa. Jerry Ramírez, Isla Visión.